Una vez íbamos a hacer el amor y el promulciera ¿Qué pasa? ¿Qué cosa tan rara? Son muchas cosas que nos pasan extrañas Ella dice que a mí me hacen brujería Pero yo no creo nada Estoy segura Yo no creo nada No, estoy segura Bebé, yo les quiero contar la verdad A ver, yo voy a decir algo, bebé Antes de que ella me lo dijera A mí me lo han dicho muchas personas también Pero yo no creo que me hagan brujería, la real La real no Pues yo no creo en eso, huevón O sea, yo soy sincero Y yo pienso que todos los puntos de las personas son muy respetables Pero Yo diría que estoy un 90% segura de que a Wes ¡Noventa! Sí, noventa Uy, pero Dios mío Soy segura que cuando ustedes se ríen y dicen Es que no va a durar uno o dos meses Estoy segura que a él le hiciera un arco Estoy más que segura Así que ustedes no me vuelven a ver por acá Ya saben por qué Es imposible que más ¿Por qué me hacen brujería a mí Y no le hacen brujería a las mujeres que están conmigo? No Porque es que el interés de esa persona que te hizo eso Fue contigo No con las mujeres que tengas Simplemente te hicieron algo Para que esas mujeres A los dos meses tú te canses O la mujer se canse Lo que sea Si la brujería existiera entonces nadie sería feliz Ah bueno, no creas Yo no creo bebé Bueno, ok Dime ¿Por qué crees que me están haciendo brujería? Porque yo no voy a decir eso acá Pero estoy segura Yo no creo nada Estoy completamente segura Bebé Más que segura Que a ti Te hicieron brujería Eso es segura ¿Será que sí bebé? O sea A mí me lo han dicho varias veces la real Pero no No, no, no O sea Han pasado como Situaciones Amor que no es normal Que te pasen como tan segido Con unas mujeres A ver A mí sí me pareció algo muy raro weón La verdad Y es que O sea Voy a dibujarlo Estos somos tú y yo en cucharita Ajá Pero voy a dibujar esto Ajá La habitación es así Y esto es una ventana Grande ¿Cuál es la ventana? Y esta es la cama Esta es la ventana Que tiene una cortina siempre Yo estaba así Y esta es mi picha ¿Cuál? Esta Estás criticando un tablero No Pero te pregunté ¿Cuál? Porque Estos son los brazos Las piernas ¿Cuál es tu picha? Ok Esa es mi picha No Voy a volver a hacer el dibujo entonces Qué chimbada Ya Déjame hacer el dibujo bien Estos son mis Amo Bebé Ok Bueno Estos son mis brazos Estos son mis pies Y esa es mi picha Ahora sí Ok Sí Entonces Aquí estaba Marisabel así Y estas son sus piernas Y estas son sus brazos Yo creo que la distancia era esta literalmente No bebé Marisabel estaba Más cerquita Parse literalmente Pongamos que el pan de Marisabel es esto Parse estábamos así Guevón De verdad Marica Apenas yo ya Había sido enyentado Entre un puto murciélago Eso a mí sí me pareció raro Porque No tiene sentido Como va a entrar un puto murciélago a la pieza Guevón No Y son Son cosas súper extrañas Por ejemplo Ayer Ayer estábamos En la sala Estábamos todos reunidos Y precisamente Cuando Por cierto Espere Cuando entró el murciélago De ahí para allá No volvimos a hacer el amor O sea Nunca lo hicimos ya Quedamos sin ganas Marica Con el puto asusto No Y son muchas cosas que pasan súper Te lo juro que súper extraños Una vez estábamos juntos De la nada O sea No había viento Ni nada Nos cerraron la puerta De la habitación ¡Pum! Súper duro O sea No fue algo como normal Y después otro Ayer Precisamente Él fue como a abrazarme Y precisamente En el momento Que nos íbamos a abrazar Thor y Leti Se agarran a pelear Súper duro Y ya O sea Como que él ya Se quitó Y no me abrazó Y yo le digo El amor a ti Te tienen que estar Haciendo cosas Yo no sé Marica Es que Es que yo no sé Huevón Yo no creo en eso ¿Quién me manda por favor Agua bendita Para ver si yo le he hecho A ese muchacho En ese momento acá? Yo no creo en eso Bebé Bueno No Yo no me entiendo La lengua azul Sí, güey Cuando escuché eso Tengo una teoría Y es que ese murciélago No quería que pasara Porque tal vez Con ese polvo Me dice Al lugar Que va embarazada Ok Falso La teoría es falsa Porque nosotros siempre Lo hacemos con condón Mentiras Sí, bebé Ok La teoría es totalmente falsa Un baño de ruda Amor Un baño de ruda No te quería Te daría mal Ok Un baño de ruda Ustedes Ustedes creen En la brujería Ustedes piensan O sea Quienes de acá Piensan Que realmente a él Le pueden Alguien de su pasado Una exnovia Le pudo hacer brujería Para que a él No le fusionen Las cosas Con las mujeres Que se meta O es Que él es así Ustedes me pueden Responder eso Por favor Es que sí existe Pero fue esa Si a él No le hicieron nada Amor, sí Yo creo que el problema Es su amor Por eso Es que eso Te estoy diciendo Bebé Bueno, amor Ok Eso te llevo diciendo Desde ya de rato Yo no creo En que lo estén haciendo Pues amor Yo creo Yo creo A mi manera Y creo Esas cosas Pero pues amor Tú Si tú no crees Es respetable Yo no creo en la brujería Bueno Yo sí No hay ningún hechizo No culiaría con una bruja Pero es que las brujas Yo creo que no todas Son feas Así como uno se las pinta Pero qué chimba Tener una bruja Bebé O sea Imagínate que la bruja Llega O sea La bruja llega Te picha Y se va Siempre vas a tener Un polvo fijo Reduro Entonces yo deseo Que esta noche Una bruja Se te monte Y se vaya ¿Quieres eso? Sí Porque quiero que te asustes Porque tú no crees en eso ¿Tú crees que yo me voy a asustarle Una bruja Se me sube encima Y me empieza a follar Ok Dios mío Le meto unas cachetadas En esa cara Rico ¿Quién en la vida Puede decir en algún momento Que culió una bruja? Nadie Nadie podría decir eso ¿Ya muestran tu tatuaje? ¿O no lo vas a decir? Ay Dios Bueno ¿Lo mostramos? Sí Muéstralo ¿Ves? O sea A mí no me importa Se los juro Si yo termino con él O no Amor ¿Tú piensas que a mí me importa? No Pero muéstralo tú ¿Qué? El tatuaje Bueno Bueno sí Me tatué Lo confieso No se ve bien Pero bueno Ahí está la W Le dejamos ese sello No importa Si continuamos o no Solamente Va a quedar ahí Porque Él es la persona Más importante De mi vida ¡Belbita! Es que ok Ya marcó el ganado Buena de esas No importa A mí no me importa En serio Yo también me tatué El 11-11 que tiene Yo lo tengo por acá Ella me dijo que me tatué un 11-11 Y yo listo Yo lo tengo en la espalda Que remelo Bueno no Haga un sordón Uyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Y yo lo tengo en la espalda